La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros atestigó el desfile cívico-militar que se realizó por las principales calles de la capital del Estado, para conmemorar el 113 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y en el que se reconoció el aporte de los hombres y mujeres que tomaron las armas para transformar la vida democrática del país. En el desfile que inició al filo de las 9.30 horas participaron cerca de 4.000 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y de Seguridad Ciudadana, así como de planteles educativos. En el desfile conmemorativo al inicio de la Revolución Mexicana en su 113 aniversario participaron 8 banderas nacionales, 607 militares en 29 vehículos oficiales del Ejército y Fuerza Área Mexicano, 30 elementos en 5 vehículos de la Guardia Nacional, 20 marinos en 5 vehículos de la Secretaría de Marina Armada de México, 192 elementos en 58 vehículos y 8 sensores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 600 docentes y 2.440 alumnos de diferentes planteles educativos, así como 25 escaramuzas en 25 caballos de la Asociación de Escaramuzas y 25 jinetes en 25 caballos de la Asociación de Escargos. Todos ellos decidieron fin de verano. Será en el mes de diciembre cuando el Club Dragones de Volleyball de Sala celebre su décimo aniversario. El entrenador y creador de este club, Carlos Rosete Soria, señaló que este año los cerrarán de manera positiva al alcanzar los propósitos deseados. Al iniciarse las pre-campañas electorales, el Instituto Nacional Electoral hizo un llamado a todos los actores políticos a conducirse con legalidad, reivindicar el pluralismo, la inclusión y la tolerancia y erradicar todo tipo de violencia, sobre todo en contra de las mujeres. Destacó que durante este periodo que comienza el 20 de noviembre y concluye el 18 de enero próximo, se debe cumplir con una serie de procedimientos para dar certeza al proceso electoral, hacer posible la competencia equitativa y, por tanto, dar paso al voto libre e informado de toda la ciudadanía. 28 bebés prematuros evacuados del hospital al Shifa de Gaza el fin de semana llegaron el lunes a Egipto. Según la Organización Mundial de la Salud, 11 de ellos están en estado crítico y todos sufren infecciones graves. Gracias por acompañarnos, que siga pasando una excelente tarde. Corazit Noticias presentó.